¿Te pegaron entidades o egregores por tomar contacto con magia negra o con determinado brujo? ¿Por qué pasa eso y qué se hace al respecto? Eso sucede porque a veces en nuestra ignorancia las personas tomamos contacto con brujos que tienen pegadas entidades, que trabajan el aspecto oscuro, que trabajan el aspecto negro y que están vinculados a través de sus rituales con lo más oscuro en el sentido de muy baja vibración. Entonces estos tipos de brujos van a hacer amarres, van a hacer trabajo de dominio, van a hacer trabajo de salamiento, de magia, y también dirán equivocadamente estos brujos yo hago trabajos de amor o de limpieza, pero el que trabaja la magia negra no puede hacer una limpieza efectiva o no va a ser un trabajo de amor porque no es la energía del amor la que maneja. Porque si tú manejas la energía del amor, no te dedicas a hacer salamientos ni a magia, que trabaja la desesperación. Entonces a veces la ignorancia, el no saber y la desesperación lleva a los consultantes a dar con grupos que trabajan este camino, ni nada más en camino oscuro, o de baja vibración, o de niveles bajos de coincidencia. Entonces, para desenvolverse en ese camino, los brujos suelen tomar contacto con entidades o egregores que son afines energéticamente a los trabajos y estos demás energéticos. Entonces tú de pronto buscas la ayuda en este tipo de brujos y lo que terminas pegándote son estas entidades y estos egregores que en todo caso se alimentan de tu energía y lo que te transmiten es energías de muy baja vibración. O sea, tú vas a empezar a tener síntomas de que estás cansado, estás cansada, las cosas no van bien en tu vida, las cosas van cada vez peor, desde el momento que tú empezaste estos rituales mágicos, hay un agotamiento de energía, la persona no tiene energía para nada y solo se conecta con lo peor, solo atrae lo peor, solo atrae situaciones tóxicas, se descompone todo alrededor de la persona, desde aparatos electrónicos hasta cuestiones de dinero y de prosperidad. La persona tiene pesadillas con los egregores, con las entidades, ¿y cómo se hace para salir? Hay muchos brujos que proponemos limpieza, pero es muy importante entender que la limpieza no es solo una función ritual, sino que tú has, tu nivel de vibración ha bajado, ha descendido, y que para elevar tu nivel de vibración no alcanza solo a hacer una limpieza con un péndulo, o una limpieza de magia ritual, o una limpieza con huevo, o una limpieza energética por reiki. Hay que trabajar en un proceso de sanación y de evolución interna en ti, a través de determinadas herramientas que pueden ser visualizaciones o meditaciones para empezar un camino evolutivo, donde tú te empiezas a sentir bien contigo mismo, donde empiezas a trabajar la energía del amor, entonces eso va a contrarrestar las energías y las emociones cuando tú has tomado contacto en el momento de hacer determinadas marchas, tener determinado contacto con un grupo o una grupa que trabaja lo mismo. Entonces, con esto contrarrestamos las emociones que han surgido a partir de tomar contacto con lo negro, con lo oscuro, perdón que lo vuelva a repetir, y lo repito a veces esto para que quede claro. Todo eso ha despertado emociones oscuras, entonces hay que trabajar las emociones positivas, que son el amor, la empanía, la consideración de ponerse en la piel del otro, la felicidad, la alegría, la conciencia universal, el amor universal. Entonces, uno al trabajar las emociones, trabaja el cuerpo emocional, el cuerpo mental se trabaja entendiendo que lo que tú creías que era una solución en realidad no era una solución efectiva, sino que era una solución que tú habías encontrado desde la desesperación y desde la excepción solemos la persona no encontrarle un camino adecuado, solemos tomar decisiones muy equivocadas, y esto es un ejemplo de las decisiones equivocadas que tomamos, que nos metemos en caminos de magia negra que nos hacen peor energéticamente, nos hacen peor kármicamente. Si esta sentida de buena energía se manifiesta fuerte en tu vida, ahí sí son muy efectivas las limpiezas y las protecciones, pero uno tiene que cambiar el nivel de la venganza también. Si no te pueden hacer todas las limpiezas, pero tú sigues creyendo, supongamos que el camino de dominar a alguien y de la venganza es el correcto, tú estás vibrando en un nivel bajo y vas a seguir atrayendo entidades, personas, situaciones, egregores en el mismo nivel energético, entonces el problema es tuyo. Porque es siempre fácil culpar a los egregores, a los grupos, a los rituales, es más difícil hacerse cargo que uno necesita un proceso evolutivo para vibrar distinto, para conectar con emociones positivas, para conectar realmente con la energía del amor, que es lo que uno es. Uno es amor o energía del amor. Entonces hay que trabajar ritual limpieza, protección, la mente, las emociones tuyas, conectar con el aspecto de luz tuya. ¿Por qué? Porque tú has conectado con el aspecto oscuro. Si se manifiestan estos egregores o estas entidades que eso puede ocurrir en algunos casos, bueno, hay que buscar ayuda. No intente hacer usted mismo un proceso de limpieza de un egregor o de una entidad, porque probablemente no le resulte bien. Y pierda usted tiempo y energía. Entonces ve con una persona seria y trabájelo. Y en mi experiencia, esto hay que trabajarlo en un proceso de tiempo. Una entidad se puede ir, supongamos de una sola vez si usted hace una limpieza, de usted sentirse seguro, pero a los dos, tres días usted puede sentir que a raíz de que sucedió algo malo en su vida, puede ser que este egregor esté presente y puede que sea cierto o puede que sea que su mente se esté programando para creer que otra vez está el egregor presente en su vida y usted genere síntomas. Eso tiene que ver con la sugestión. Espero que esto haya servido y siempre cada uno elige su camino. Al que elige el camino de la magia negra lo puede elegir cada uno y puede hacer lo que guste. Con su vida, con su energía, con su tiempo y con su carta.